¡Alto! ¡Disparo! Uno menos, uno menos. Así irán cayendo todos. Ojalá los mataran a todos antes de nacer. Ahora sí te fregaron, Jaibo. Te dieron un plomazo en la mera frente. ¡Cuidado, Jaibo! ¡El pelo es hermoso! ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! Ya caigo en el agujero negro. Estoy solo. Solo. Como siempre, mijito. Como siempre. Ahora duérmase y no piense. Duérmase, mijito. Mariela, mario. Seguro. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos!